¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les voy a mostrar 16 cosas de las cuales solo tengo una. Este es un tag que está dando vueltas en YouTube hace muchísimo tiempo y yo tenía ganas de hacerlo hace un montón, pero por una cosa u otra no lo hago. Así que en el día de hoy les voy a contar 16 cosas de las cuales tengo solamente una unidad. Y si ustedes vienen, o sea me siguen desde hace un tiempo, van a ver que hay ciertas áreas de las cuales yo tenía muchas cosas en esa misma categoría o ese mismo producto y lograr tener solamente uno para mí es un avance. Obviamente esto es muy subjetivo, quizás yo les muestro una cosa de algo que para ustedes es lo más normal, quizás ni siquiera tienen o tienen un montón de esa categoría, así que como les dije esto es muy subjetivo, pero les voy a mostrar las 16 cosas de las cuales yo solamente tengo uno. Así que sin más preámbulos, ¿qué les parece si empezamos? El primer producto, por así decirlo, que solamente tengo uno es cinturón. En su momento solí usar bastantes cinturones, pero ya la verdad es que desde hace un tiempo no uso y con uno me parece... Pasa un auto... Me parece más que suficiente, así que cinturones por el momento y creo que por mucho tiempo tengo solamente uno. El segundo producto, o más bien prenda de alguna manera, es el corpiño. Yo les comenté que desde hace un tiempo prácticamente no uso. Lo tengo puesto en este momento, así que no se los voy a mostrar, pero tengo solamente uno y sinceramente con eso me alcanza. El 95% de mis días no uso, así que con uno es más que suficiente, al menos para ti. Lo siguiente de lo que logré tener solamente uno es de productos de cuidado facial. Tengo solamente un limpiador, un solo desmaquillante, una crema, un protector solar y tengo un serum. Si bien logré simplificar también bastante a lo que solía usar mi rutina de cuidado facial, también tener un solo producto de cada uno me parece más que suficiente. Cuando ese termina compro otro y lo sigo probando. Antes tenía muchos por el tema de que me enviaban muchísimos productos para reseñar, pero desde hace un tiempo preferí no tomar tantos de esos canjes que hacía y solamente dedicarme a tener por lo menos uno que voy probando, voy utilizando y puedo ver bien cómo funciona mi piel, que me parece más que suficiente. Y lo mismo lo estoy trasladando un poco al maquillaje, aunque me cuesta, ya lo saben. Pero hay ciertas categorías de las que logré tener solamente uno. Por ejemplo, máscara de pestañas, corrector de ojeras, primers de ojo, algún arqueador, creo que un delineador y algún que otro producto más también. Y me parece bastante bueno porque le doy el real uso que corresponde. Como siempre les digo, no espero a que se venzan ni nada por el estilo. Si bien en otras categorías de maquillaje me cuesta muchísimo todavía, de a poco voy avanzando y eso me tiene muy orgullosa. Lo siguiente de lo cual tengo solamente uno y que también al haber trabajado con muchas marcas antes tenía muchos, pero muchos, es shampoo y crema enjuague. Si bien siempre o casi siempre utilizo el shampoo sólido, es lo que más me gusta, en esta oportunidad estoy utilizando un pack de shampoo y crema enjuague que me regaló mi sobrina para mi cumpleaños y también, si bien no uso mucho crema enjuague, en esta oportunidad lo estoy usando, me está gustando mucho, debo decir. Y logré tener siempre como un stock, no más que eso, porque solía tener mucho e incluso muchas veces me estaban por vencer, después obviamente los terminaba regalando porque no tenía sentido tenerlos y que se me pongan feos. Así que logré tener uno solo y también me copa bastante. Lo siguiente de lo cual tengo solamente uno son zapatillas para la vida. Si bien tengo zapatillas deportivas, para lo que es la vida tengo solamente las Stan Smith que ya tienen sus años, debo decir, bastantes, pero se las siguen bancando. Son las únicas que utilizo para mi día a día. Las lavo bien, les pongo alguna como cera o algo así, no me sale la palabra, tintura, bueno, no sé, de esas pomada blanca para revivirla un poco. Y la verdad es que están impecables y seguiré usando esas, no necesito más hasta que no den más, necesite cambiarlas. Incluso creo que ya están las Stan Smith veganas, así que voy a ir por esas en algún momento. Lo siguiente que tengo son auriculares. Tengo unos inalámbricos que me regaló Pris y la verdad es que son buenísimos porque no tengo que estar con el cable, no se engancha el cable o el enchufe, digamos, que va al celular. Son súper cómodos, los cargo y voy como por la vida y me encantan. Así que solamente tengo esos y me encantan, estoy muy muy contenta. Fue como uno de los mejores regalos que recibí. Lo siguiente, lo cual solamente tengo uno, es agenda barra cuaderno. Yo solía tener, esto lo saben si me siguen desde hace un tiempo, muchísimas libretitas. Una en la mochila, una en la mesita de luz, otra en la cartera, no sé qué. Todo para anotar y para poner ideas de videos y qué sé yo. Y terminaba teniendo muchísimas por muchos lados, después no las encontraba. Era un lío. Ahora tengo solamente mi agenda, con la cual ahí planifico todo mi día, escribo lo que tengo que hacer y demás, más un montón de otras cosas que hago. Y la verdad es que me encanta, me parece incluso que es más organizado que tener como todo disperso por todos lados. También solamente tengo un cepillo. Y lo mismo, si me siguen desde hace un tiempo y vieron mis videos en donde cae mi mochila y demás, saben que suelo tener uno en casa, uno en la mochila, uno no sé qué, como para tener siempre a mano por las dudas, que se ve que hoy no lo usé mucho, porque estoy bastante despeinada. Ahora tengo solamente uno en casa, quizás tiene que ver un poco con que no estoy yendo a trabajar, entonces hago todo en casa, no necesito trasladar demasiadas cosas, pero me parece con uno más que suficiente. Otra cosa de las cuales solo tengo una es reloj. Este es un reloj que me regaló Cris también hace muchísimo tiempo. Está ya pobrecito medio medio, pero me encanta, le tengo mucho afecto y me gusta muchísimo el modelo, el tamaño. Yo soy media pesada con el tema pulseras, relojes, todas esas cosas, y tienen que ser como el tamaño justo, todo que no me moleste. Y este lo amo, lo tengo hace muchísimo tiempo y sinceramente con uno me parece más que suficiente. Lo siguiente de lo cual solo tengo uno y esto también es un avance, lo mismo por la cantidad de cosas que me enviaban cuando hacía colaboraciones, y es un neceser. De hecho, este neceser ya pide cambio porque está medio detonado, pero la verdad es que no los estoy usando lo mismo, como no estoy saliendo de casa porque trabajo acá, no necesito estar trasladando tantas cosas, entonces la verdad es que no es algo a lo que le estoy prestando demasiada atención. Es una de Maybelline que me mandaron hace muchísimo tiempo, ya creo que, no sé, ni me acuerdo qué tenía adentro. Pero bueno, me gustó mucho y me lo guardé, es el único que tengo, y nuevamente es más que suficiente. También tengo solamente un brillo de uñas, y esta es otra de las categorías de las cuales solía acumular mucho, si bien solamente tengo cuatro esmaltes de colores, uno de cada uno, después si quieren se los muestro, creo que ya se los mostré en el video del declutin de maquillaje. Tengo solamente un brillo, y antes solía tener tipo un brillo que se secaba rápido, el otro que secaba arriba, uno de una marca, el otro de otra. Tenía muchísimos esmaltes y no los usaba tanto. Ahora tengo solamente uno, es el que me gusta, porque aparte seca rápido, deja un lindo brillo, es todo más que perfecto. Así que con uno solo, ya estoy completa. Perdón por los cambios de luz, pero estoy al lado de la ventana, hoy es un día nublado, no es ideal para grabar, pero si no grababa hoy, no grababa nunca más. Y sale el sol, se esconde, sale el sol, se esconde. Lo siguiente que tengo uno solo es manteca de cacao. Lo mismo, solía tener muchas, una en la mochila, una en la oficina, una en el baño, una en la mesita de luz, una en donde tengo las cosas de maquillaje, porque suelo tener los labios súper secos todo el tiempo, y estaba todo el tiempo dándole, dándole, dándole. Ahora con una me parece más que suficiente, lo mismo, estoy en casa, no me traslado tanto. Aparte de esa la puedo poner en donde sea, y me la llevo. No es necesario tener muchas más, así que con una, nuevamente, es más que suficiente. Lo siguiente de lo cual tengo solamente uno son pantuflas y ojotas. Tengo una pantufla, tengo una ojota, que no se las voy a mostrar porque tampoco están en su mejor momento. Las ya las tengo hace muchísimo, pero en casa generalmente estoy descalza, no las uso tanto, así que quizás en invierno un poquito más, pero ahí. Así que no necesito más que eso, las uso si salgo afuera o si voy a algún lado. Obviamente las pantuflas no, estoy hablando de las ojotas. Pero tengo una sola y solía tener más, pero ahora ya no. Así que con esas estoy perfecta. Lo siguiente de lo cual tengo solamente uno es funda de celular. Yo particularmente nunca fui a esas personas que se compran un millón de fundas, pero sí que es algo que a la gente le encanta comprarse. Mi sobrina, de hecho, tiene como, no sé, 15 fundas distintas. Le encantan. Mucha gente como que va cambiando, le gusta tener y ir cambiando según su, no sé, su estado de ánimo, sus días, o no sé qué. Les encanta. Es como si fuera un accesorio más. Yo sinceramente no. Tengo uno solo que me funciona perfecto, cumple su función y no necesito más que eso. Y por último, la última categoría o el último producto en el cual solamente tengo uno son botas. Tengo solamente un par de botas que se las compré a mi sobrina el año pasado. Creo que fue, creo que fue en cuarentena. No recuerdo muy bien. Antes solía tener muchas. Tiene que ver un poco también con el tema del trabajo, pero incluso yo usaba muchas botas en el otro trabajo antes del que estoy actualmente porque tenía que estar como un poco más arreglada para ir a la oficina. En este voy, obviamente, bueno, cuando iba, iba arreglada, pero no usaba, por ejemplo, botas de tacos. Generalmente todo más chatito, como era un poco más relajado. Ahora que estoy en casa, obviamente, tampoco uso nada de eso. Estoy en zapatillas prácticamente todo el día. Pero bueno, tengo solamente un par de botas que me encanta. Son cómodas, son lindas, van con todo. Así que, sinceramente, me parece más que suficiente. No necesito más que eso. Y bueno, esas fueron 16 cosas de las cuales solamente tengo una. Cuéntenme ustedes si coinciden en alguna de las que tengo yo. En cuáles cosas o categorías ustedes tienen solamente una. Si directamente no tienen nada en alguna de las categorías que conté. Y si les coparía como empezar a reducir para tener solamente una categoría. O les gusta tener muchas cosas en distintos objetos o productos que utilizamos. Como siempre, si les gustó el video, no se olviden de darle like. De suscribirse en el botoncito de acá abajo que dice suscribirse. Saben que me ayudan un montón. Tampoco se olviden de activar la campanita que está al lado del botón que dice suscribirse. Para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y eso es todo. Muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y nos vemos la semana que viene en otro video.